Doctor Corach expresó también en ese sentido el deseo de gobierno de llegar a algún tipo de resultado lo más inmediato posible, pero reconoció que no había otra cosa para informar que no sea esto. ¿Qué dice el gobierno del detenido oficial de la policía bonaerense? El gobierno dijo que no hay ni un solo detenido. Hasta ahora no hay nadie que esté detenido por la causa de esta ley. ¿Ustedes creen que la investigación está estancada? No solo lo creemos nosotros. La opinión pública observa respecto de la investigación y por eso le dijimos al ministro que crece la indignación y crece la sospecha, dado que hoy aparece un detenido, mañana deja de serlo, aparece en distintas líneas de investigación, no hay coherencia entre las distintas líneas de investigación que aparentemente existen y fundamentalmente no aparece el resultado que queremos. En principio quiero decirles algo que se le planteó también al ministro porque tiene que ver con los pasos que estamos haciendo, porque le denunciamos al ministro la situación en la que se encuentran trabajando los compañeros que están haciendo la cobertura del caso de José Luis en Pinamar. Fuimos informados por los compañeros y hoy incluso en algunos medios ha aparecido la información de la pinchadura de teléfonos de los compañeros que están cubriendo la información, de seguimiento permanente de los compañeros que están cubriendo la información. Es decir, otra vez, y esto le fue dicho al ministro del Interior, otra vez, la investigación parece dirigirse hacia quienes cubren la información y no hacia quien fue el autor del brutal crimen de José Luis. ¿Quién los está siguiendo? ¿La policía? ¿La soberanía de seguridad? Los están siguiendo, sería bueno que habláramos si tuviéramos por ahí una precisión mayor de parte de los compañeros, pero lo que es evidente es que hay personal de seguridad que sigue a los compañeros, que toman las llamadas telefónicas y que genera un clima de absoluta intranquilidad para el trabajo. Esto provocó... ¿Cómo? ¿Quién les respondió el ministro? Inmediatamente se comunicó con el jefe de la policía bonaerense y lo instruyó para que se ponga en contacto con los profesionales, los compañeros nuestros que están trabajando en Pinamar, para resolver esta cuestión en lo inmediato. Se comunicó telefónicamente delante nuestro con el jefe de la policía bonaerense. Les digo honestamente, la síntesis de esto es, no hay un solo detenido y hay expresiones de buena voluntad. Y de parte nuestra hay una preocupación que se incrementa todos los días y que, siguiendo un poco la pregunta del colega, va a provocar, como viene provocando desde hace mañana ya dos semanas, que estemos todos los días insistiendo con esto. Con los mecanismos que nosotros creamos más convenientes, como fue una movilización, como es la presencia de los compañeros en todos los lugares, con la imagen de José Luis, como fue lo de ayer, el minuto de silencio, que fue un hecho absolutamente inédito en la historia del periodismo en la Argentina, y como van a ser otras actividades que haremos con el conjunto de la sociedad. ¿Cuáles son las cosas que le preocupan los atentados y las intimidaciones a un periodista en Tucumán, en Río Negro, y también una amenaza telefónica a un humorista gráfico de un matutino? Sí, esto también se le fue transmitido al ministro en la reunión de hoy. El ministro dijo que no existe conexión, sobre todo en los tres primeros casos que vos mencionás, nosotros habíamos estado en contacto telefónico con los compañeros agredidos y amenazados. Digamos que para nosotros estos hechos, que el ministro del Interior señala como que no tienen conexión, forman parte, o mejor dicho, dejan una sensación de estar ligados o si no están ligados aprovechan una circunstancia, un clima que se está dando en relación con el episodio de José Luis, y es imposible decir para nosotros, es imposible decir que estos hechos son aislados o no tienen ninguna conexión, como sería también temerario decir que estos hechos están directamente vinculados. Gracias.